Es un verdadero honor y un reto participar en las jornadas de IBANFIC y lo es porque admiro enormemente vuestro trabajo y por ello voy a intentar facilitar en esas jornadas ideas, reflexiones, instrumentos, habilidades técnicas que nos permitan recuperar el don, la vocación, nuestra entrega, compasión. Decía Carlos Bollero que la técnica sin alma sirve de poco. Vamos a ponerle alma, corazón y vida. Nos vemos en noviembre. Nos vemos en Palma. ¡Gracias!